Nalditos Bus Line. Tenemos guaguas de diferentes capacidades para pasajeros con o sin aire acondicionado. Por más de 15 años, Nalditos Bus Line le ha brindado el servicio que usted busca y merece en giras para escuelas o iglesias, viajes especiales a toda la isla, en fin, todo lo que busque en transportación. Para más información y reservaciones, llámenos al 787-873-3414 o al 787-873-0923. No somos la competencia, sino la diferencia.